Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al PES 2018. Hoy amigos os traigo un nuevo vídeo del Random Selection Match, pero en esta ocasión voy a jugar los mejores de Brasil contra los mejores de Argentina, o los mejores de Argentina contra los mejores de Brasil. Y bueno, voy a hacer lo mismo que hice en el último vídeo, que es hacerlo todo al azar. O sea, muchos diréis, ¿vale? ¿Y a quién te vas a coger? ¿A Brasil o Argentina? Pues bien, un momento que me estoy preparando esta pedazo de aplicación, ¿vale? ¿Vale? 3, 2, 1, y ahora estáis viendo en pantalla, ¿vale? Ahí estáis viendo la aplicación que va a decidir con quién voy a jugar. Así que vamos a darle y a ver si voy a jugar con Brasil o contra Argentina. Vamos a ver, vamos a ver, pues me parece voy a jugar con... ¡Argentina, tío! ¡Argentina! Vale, chavales, pues nada, pues lógicamente voy a coger ahora la equipación de Argentina, ¿vale? Y la de Brasil, ¿de acuerdo? Bueno, chavales, pues ahora estaba pensando de que, como ya sabéis, podemos coger a 4 categorías. Así que yo había pensado de primeramente coger la selección Argentina y luego en la segunda categoría elegir a jugadores que sean argentinos, ¿vale? Así yo creo que está bien. Entonces con lo de Brasil haremos lo mismo. Selección por equipos, vamos a coger a Brasil. Ahí está. Y luego pues a jugadores que sean brasileños, que no tengan por qué ser de la selección de Brasil, para que así se pueda mezclar, ¿de acuerdo? Así que ahí está. Vamos a ver, vamos a darle a OK. Y no voy a jugar con rondas de intercambio, ¿vale? Muchos diréis, hostia, ¿por qué? Pues básicamente porque suena un poco raro, entre comillas, ¿no? Porque, claro, no voy a poner a un jugador que es de Argentina en Brasil o de Brasil en Argentina. Entonces en esta ocasión lo voy a hacer así, ¿vale? Así que vamos a darle a OK y a ver qué jugadores me sale de Argentina, chavales. Pues teniendo la cámara que está haciendo algo raro. Bueno, espero que no pase nada. Vale. Vamos a ver a qué tres jugadores me sale, tío. Vamos a ver de Argentina. Vamos a ver. Alicardi, Palomino y Muñoz. ¡Oh, qué putada, tío! O sea, qué putada, ya me entendéis. Que no está Messi, no va a salir un jugador así top. ¡Ojo Coutinho, Felipe Luis y Bruno Pérez! ¡Ojo con Brasil! Pero bueno, no pasa nada, tío, no pasa nada. Es lo que mueve este modo de juego. Jugadores confirmados, se procederá al partido. Vamos a ir a saco porque como habéis visto no hay intercambios. Entonces vamos a mirar primeramente. Ahí está, leyenda, nueve minutos. Con este... ¿Vale? Con el balón. O sea, no puede modificar nada. Vamos igual. Vale, vamos a poner una cosa, chavales. Que no haya puesto. Vamos a ir a penaltis directamente porque creo que la última vez empatamos el partido y se acabó. Entonces jugaremos directamente a penaltis. ¿Vale? Y vamos a ver cómo está la estrategia. Vale, bien, bien. Vamos a ver. Bueno, chavales, pues finalmente lo dejo así, tal y como está. ¿Vale? Hay jugadores sin cara. Así que no sé. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿En qué estadio vamos a jugar? Al azar. Venga, va. Que lo... No, vamos a jugar en un estadio. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Es monumental. Vale, perfecto. Bueno, pues el tiempo dejamos tal y como está. Y el uniforme también. Bueno, pues a ver qué pasa, chavales. Bueno, deciros que tengo pensado de hacer algún que otro... Bueno, varios vídeos del Random Selection Match. Y quiero comentaros algo muy importante. Y es que está disponible online el Random Selection Match dentro de la PES League. ¿Vale? Lo que pasa es que es diferente. No se pueden elegir categorías. Tú eliges un equipo para tener la equipación. Por ejemplo, yo qué sé. El Madrid, el Barça, Argentina, Brasil, el que tú quieras. Y luego el juego te elige aleatoriamente los jugadores. ¿Vale? O sea, ya sean de un lado o de otro. No puedes elegirlo por categorías. Ya jugaremos un partido online. Pero, no sé, tiene que mejorar un poquito. Bueno, vamos a ver. Vamos a concentrarnos. A ver si podemos ganar el partido. Vale. Vamos a ver. Cuidado. Vale. 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 Tuve que haber pasado aquel. Vale. Vale, 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 vale. Bien. Vamos, vamos, vamos. Este balón es mío. Ah, Felipe Luis ahí en medio como los jueves. Ahí está Brasil. Ojo. Cuidado. Presión, presión, presión. Joder. Presión, presión. No, 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 no. Madre mía, qué buena. Bueno, primer gol de Brasil. Madre mía, Coutinho ahí, eh. Uh. Va full. En serio, tío. Me cago. ¿De lo que me estás contando? ¿Pitas penalti? ¿En serio? No me lo puedo creer, tío. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. No me lo puedo creer, tío. Amañado, no. Lo siguiente. Cuidado. Vale, bien, portero. Bien, bien. No pasa nada. Bien visto ahí. Qué buena, tío. Qué buena. Menos mal, eh. Porque si no, se nos iba todo el garete. Madre mía, estoy solo. Pero vaya, hola, vaya mi la chute, tío. Lo bien que lo he hecho, eh. Bueno, vamos a ver si puedo empatar el partido. Quedan seis minutos para que acabe el primer tiempo. Va ganando Brasil con ese gol. Oh, qué buena. Cuidado, cuidado. Piensa, piensa, piensa. Vale, 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 bien. Vamos. Pero vaya, madre mía. No. 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 Bueno, vamos al descanso, chavales. Cuidado. Y pita es falta. Pero si era la pelota. ¿Qué me estás contando, tío? Vaya tela. Madre mía, menudo robo, chaval. Y nos ha expulsado al jugador. Es increíble, tío. O sea, nos ha expulsado al jugador cuando es que ha ido la pelota. Vaya tela. Vaya tela, tío. Este robo no puede ser. Vamos a ver. Tendré que cambiar la estrategia ahora un momento. Vamos. Ojo. Vamos. ¡Vamos! Sí, señor. Ahí con diez, tío. Con diez. Vamos. Qué buena, tío. Empatamos el partido. Venga, vamos. Un minuto cincuenta y dos. Aún tenemos todo por delante. Venga, vamos. Coutinho. A por él. Piscinero. Esta es mía, esta es mía, esta es mía. Esta es mía. Vale, ven, ven, ven. ¿Qué? ¡Portero! Pero, ¡ay, madre mía, tío! ¡Ay, madre mía! Pero, ¿qué coro se ha pasado ahí? Tiene empanado. ¡Hostia, tío! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio esa troleada del portero, macho? Y encima se queja. Pero, tío, pero eso, ¿cómo puede ser? Eso no lo he visto nunca. La primera vez que veo algo así en el PSO 2018. Madre mía, chaval. O sea, los porteros son muy buenos, pero esto... Esto, tío, madre mía. Es increíble. ¡Ay, fijaos, eh! El porterazo ahí. ¡Hostia! ¿En serio? No me lo puedo creer. Si pierdo el partido, macho, esto es todo. Esto es increíble. ¡Vamos! ¡Uy! El portero tira para arriba. Están un poco locos los porteros, ¿eh? ¡Venga, vamos, vamos! Fijaos, ¿eh? La tira para arriba, tío. No tiene nada de sentido, pero nada. ¡Ay! Lo intenté. Tenemos poco tiempo, ¿eh? Ahí estamos de nuevo. Toma. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué mal! Era muy complicada esa, ¿eh? Era muy complicada. Pero buen intento, buen intento, Surfer. Ha sido buena, ¿eh? Porque lo vi ahí. Fijaos el pase. Le di con tiro de calidad, pero... ¡Ay! Justito, ¿eh? Era muy complicado. Vean todos los jugadores ahí. Bueno, lo he intentado. Quedan... Bueno, tenemos tiempo para poder empatar el partido. Y nos vamos a penaltis directamente. Vamos a mirar el partido. Ojo al dato, ¿eh? Vamos, chavales. Oh, oh. Estoy solo. Vamos. Vale, vale. No me quedaba otra. Tuve que haber recortado. Tonto de mí. Ah, tuve que haber recortado. Piensa, Surfer. Coño, piensa. Macho, como lo haces en Play 2, tío. Que recortes ahí siempre. Vamos. Joder. Le llega la pelota. Por flipado. He perdido el partido, chavales. He perdido el partido. No me lo puedo creer, tío. Es que me tocan las pelotas, macho. Todo por el portero de los cojones, tío. He tenido oportunidades de sobra para ganar el partido. Es que me tocan muchas pelotas perder de esa manera. O sea, no. No puede ser, tío. O sea, no puede ser que me troleen así. Me tocan muchas pelotas, tío. O sea, es que me da mucha rabia, cojones. ¿Cómo puede ser que el portero despeje ese balón? No tiene sentido. No tiene sentido, tío. O sea, en serio. Hostia, es que no. Es que no. Nos expulsan a un jugador injustamente. O sea, eso no es expulsión. Le dieron a pelota, macho. Seguramente cortes el cacho porque yo les he dicho un montón de palabrotas, tío. Pero... Hostia, es que me tocan las pelotas, tío. Eso no puede ser. Nos expulsan a un jugador. Ahora sí hemos jugado bien. Pero es que, hostia puta, tío. Y luego, en ese segundo gol, es que no tiene ningún tipo de sentido el cacho portero. Pero bueno. Bueno, chavales. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Este Argentina-Brasil. Lo hemos intentado. No ha podido ser, ¿vale? Yo creo que hemos tenido oportunidades para ganar. Pero bueno, ha sido así. Así que nada, chavales. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video del canal. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!